le damos la bienvenida a todos los espectadores que se encuentran ya en Zoom, les recordamos hacer preguntas a las personas que hasta ahora ingresaron, al final de la charla vamos a estar resolviendo preguntas por medio de nuestros speakers. Y ahora sí, bueno, vamos dando inicio de una vez. Bueno, siempre hago esta introducción porque es muy importante para nosotros reconocer que nuestro mundo ha cambiado y hemos encontrado nuevas formas de conectar con nuestras emociones, experiencias y realidades. Es un nuevo nivel y prodigios hace parte de la transformación. Es por eso que hemos lanzado nuestro primer Digital Uplevel Summit, un espacio creado para desaprender y luego a aprender. Porque lo que conocemos y hemos creado puede cambiar 180 grados a partir de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual de aprendizaje para todos y todas. Ya estamos finalizando, entonces vamos a hacer la apertura a este tema de hoy, que empieza con la peor idea posible. ¿Por qué es así? Porque ellos nos van a ayudar, Raquel Jacome, Diego Durán y Andrés Salazar, a expandir, a mejorar, a tener mejor creatividad, ¿cierto? Entonces nos van a ayudar a resolver problemas con la peor solución posible. Así que le damos la bienvenida a los tres. Ya pueden activar sus micrófonos. ¿Cómo están? Hola Angie, muchas gracias. Bienvenidos todos a esta charla que hemos esperado por mucho tiempo. Estamos muy emocionados de tenerlos a todos. Efectivamente, nuestra charla se llama empieza con la peor idea posible. Y realmente es eso. Es poder identificar que todos somos creativos y que todos podemos llegar a tener buenas ideas. Pero entonces depende también como de la metodología que usemos y de liberarnos un poco como de los prejuicios y saber que incluso desde las ideas que no parecen tan buenas, podemos llegar a una muy buena idea. Entonces, pues nada, aquí estamos los tres implicados. Dieguito, por favor, preséntate. Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Durán. Yo soy Principal Creative Designer en Prodigius. Llevo un año y ocho meses más o menos. Pues mi background principal fue en agencias de publicidad, digamos que en agencias de publicidad tradicional y pasé como por varios medios, por ATL, BTL y digamos que terminé en digital y terminé en Prodigius, pues una agencia grandiosa, una empresa grandiosa de tecnología que combina tecnología y creatividad. Y nada, llevo como diez años en el medio más o menos. Eso es básicamente mi perfil. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí acompañándolos y que nos estén acompañando esta tarde. Yo soy Andrés Salazar. Soy también como Diego, tengo cierta experiencia en agencias de publicidad. Yo soy profesional en mercadeo y publicidad. Tengo cerca de 15 años de experiencia, más que todo en el desarrollo de campañas y de conceptos creativos. Mi perfil comenzó siendo el de redactor creativo. Felizmente estoy trabajando en ellos hace ya cerca de un año largo. Feliz de estar acá y poder compartir con ustedes algo de nuestra experiencia en este maravilloso mundo de las ideas, que es algo que así no lo creamos. Pues yo siempre lo digo, cada uno es creativo. Todos somos creativos. La creatividad es eficiencia. Entonces vamos a tratar de aprender un poquito de eso hoy. De acuerdo. Y bueno, yo soy Raquel Jacome. Soy la directora creativa de los grupos creativos de Costa Rica y Colombia. Hace muy poco estoy en Prodigius, pero estoy súper feliz. Yo también tengo experiencia en agencias de publicidad. Vengo de allá. Soy diseñadora gráfica. Empecé desde hace 20 años. He estado metida en el mundo digital desde entonces. He hecho Creative Ideation por mucho, mucho tiempo. También he hecho producción digital. He pasado por muchos momentos de mi vida en esta carrera. Y creo que una de las cosas más importantes para nosotros como creativos, y creo que esto fue lo que nos unió a los tres aquí para hablar de esto, es que nos encantan las ideas y estamos en constante búsqueda de cómo llegar a ellas. Eso es lo que todos los días nos reúne, todos los días estamos buscando, todos los días nos reta. Y bueno, y como creativos siempre estamos presionados a traer buenas ideas sobre la mesa, ¿cierto? Entonces, todos los días nos están pidiendo cosas, todos los días nos llegan briefs, y nos están pidiendo que esas ideas revolucionen la industria. Entonces, pues ese es un gran peso que tenemos sobre los hombros. Y eso nos lleva a pensar en realidad qué es una buena idea, ¿cierto? Porque pues hay tantas cosas que vemos por ahí. Muchos las juzgamos, muchos hablamos bien o mal de las cosas que vemos, pero ¿qué es lo que realmente podemos decir de una idea para decir que es buena o mala? Entonces, ahí llega una pregunta y es, ¿realmente la creatividad es subjetiva? O más bien, ¿juzgar la creatividad debería ser un ejercicio subjetivo? Y bueno, ahí nosotros decimos sí y no. Porque digamos que la creatividad en términos generales y como esta gran disciplina o esta gran, digamos, capacidad humana de crear es muy amplia y obviamente somos creativos de muchas maneras. Y por el lado, por ejemplo, si hablamos del arte, por ejemplo, cuando tenemos alguien, un artista que está expresando lo que quiere expresar a su manera y digamos la interpretación que se hace del arte realmente no puede ser limitada, pues digamos que podríamos decir que sí hay cierta subjetividad ahí en cuanto a que nosotros podemos decir sí, esta obra o esto, esta pieza musical o lo que sea, me llegó o no me llegó, la entendí, no la entendí, me gustó o no. Y bueno, igual en general también somos humanos y por lo tanto vivimos en un contexto distinto, todos tenemos diferentes backgrounds, diferentes interacciones con la vida y por lo tanto todos tenemos opiniones distintas. Pero también decimos que no, porque si hablamos de la creatividad en cuanto al marco de la publicidad de la comunicación, pues efectivamente esa creatividad debe tener unos objetivos muy claros. Como lo dije, tiene que comunicar, tiene que influir en la vida de las personas y bajo esos parámetros, sí podemos juzgar la creatividad y podemos decir si una idea puede cumplir o no puede cumplir con lo que se necesita para, pues para lo que fue hecho, ¿cierto? Ah bueno, traje este ejemplo, muy curioso, algo que pasó hoy justamente hablando del tema del arte, esto pasó en nuestros chats de trabajo y alguien puso, mandaron a hacer un resize esta obra de arte, pero no sé si es que la imagen está corrupta o si realmente es una obra de arte y no sé si preguntar. Y bueno, ahí vemos que realmente cuando hablamos de arte hay una carga subjetiva muy, muy fuerte. Yo hubiera pensado lo mismo realmente. Yo también. Sí, o sea, como que en serio y ahorita que... Cualquiera de nosotros, porque realmente creo que todos hubiéramos podido tener esta duda. En todo caso fue adorable este comentario. Y bueno, entonces digamos que en este punto vamos a evaluar esa creatividad de un lado no subjetivo. Entonces vamos a limitarnos a evaluar las cosas que tienen que ver con la comunicación y con la publicidad. Por ahí veo que Henry nos saludó. Hola Henry, sé que eres nuestro fan. Bienvenido a esta charla. Andresito, por favor, cuéntanos un poco de esto. Vale, bueno, gracias de nuevo. Bueno, entonces, como bien nos dijo Raquel, la creatividad, si es subjetiva, sí y no. Precisamente porque el tema artístico, hablando de la pintura, de las obras literarias, pues siempre va a ser un tema muy subjetivo de evaluar, puede que a uno le guste y a otro no. Pero en términos de creatividad publicitaria, necesariamente la creatividad debe obedecer a un objetivo y entregar resultados. Entonces vamos a analizar esa medición de la creatividad desde un punto de vista no subjetivo. Y aquí vamos a analizar esta gráfica que la fuente la encontramos aquí abajo, es Beloved Brands. La pueden consultar en internet. Está abierta para cualquiera que lo pueda consultar. Porque prácticamente cada agencia, cada consultor creativo tiene su metodología o su sistema para evaluar la creatividad. Y vamos a analizar este porque es muy sencillo. Entonces vemos aquí cuatro cuadrantes donde tenemos un cuadrante que es completamente lo que no queremos, que es el primer cuadrante, el amarillo. Es donde una idea no es ni inteligente ni diferente. O sea, la marca no tiene un rol definido, la creatividad es conservadora y la estrategia es muy débil. O sea, aquí la gente no sabe dónde está parada ni sabe para dónde va. Este es el peor escenario. Luego tenemos dos escenarios intermedios que son los naranjas, donde cada uno de ellos tiene algún aspecto positivo, pero no llega del todo a ser algo sobresaliente. Entonces, por ejemplo, en la parte izquierda de arriba encontramos el cuadrante inteligente, pero no diferente. Aquí es donde encontramos la gran mayoría de campañas de publicidad que vemos todos los días, que ciertamente son inteligentes y tuvo que haber un equipo de profesionales detrás para lograr esa idea que salió al aire. Pero pues vemos lo mismo, no llegamos a descubrir como algo sobresaliente en esa idea como que se siente que hay algo que le falta. Tiene una estrategia sólida, pero le falta esa chispa que la que la hace sobresalir. El otro cuadrante intermedio también tiene un aspecto positivo. El cuadrante es diferente, pero no inteligente. Es aquí cuando la idea de pronto es sobresaliente, pero no llega a cumplir el objetivo. No tiene ese fundamento estratégico. Aquí lo que pasa es que a veces en este cuadrante encontramos muchas veces esas ideas que el creativo quiere sobresalir más él mismo que hacer sobresalir a su marca, a su producto, a su servicio. Entonces uno encuentra ideas así súper locas, muy creativas, que uno hasta se sorprende de dónde salió esto, pero termina dejándose sorprender por la idea en sí mismo y tal vez uno ni recuerda el producto, ni recuerda el servicio, ni recuerda lo que le están vendiendo detrás de esa idea. Entonces este cuadrante también no logra ese ideal, ese punto máximo al que queremos llegar siempre, que es a través de una idea inteligente y diferente, que es una creatividad diferenciada, disruptiva, que se siente que hay innovación, que hay una estrategia sólida, que está cumpliendo los objetivos de su cliente, que está teniendo responsabilidad social, que también le deja alguna enseñanza al consumidor, que nosotros como comunicadores tenemos una responsabilidad muy grande al dar la información que nosotros transmitimos en cada campaña. Entonces nuestra misión es ayudar a que las personas también tomen mejores decisiones basadas en la información que nosotros les damos, de una manera inteligente y diferente. Por eso este cuadrante es el ideal y es a lo que debemos apuntarle siempre. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos que reunimos para que podamos analizar y entre todos vamos a poder definir en cuál de cada uno de estos cuadrantes pueden clasificar las siguientes ideas que vamos a ver. Sí, antes de que vayamos a los ejemplos yo quería añadir algo ahí, y es que la estrategia también, digamos, se mide en términos de cómo se distribuyó en medios, cómo se amplificó el mensaje, si estuvo en el medio correcto, si le llegó a las personas que eran ese mensaje. Entonces, por eso se habla un poco de ser inteligente, porque no es simplemente que la creatividad sea disruptiva, que digamos que este cuadro que trae Beloved Brands, que es como una agencia en Canadá que hizo este análisis, se siente un poco la creatividad muy sesgada al punto de la disrupción, ¿no? Entonces, si es disruptivo, es creativo. Y en términos de estrategia, si está llegando al target que es, si está en los medios que merece. Entonces, bueno, vamos a ver los ejemplos. Ojalá ustedes, por favor, en el chat nos comenten, ustedes qué sienten de cada ejemplo, si lo sienten inteligente y diferente, o inteligente pero no diferente, en fin, este tipo de cosas basadas un poquito como en este cuadro. Este es el primer ejemplo. Digamos que esto fue un caso que ocurrió en Inglaterra, Inglaterra, walkers son como las papas margarita en Colombia, o bueno, las papas en chip que podemos comer. Y ellos tenían como esta ejecución que tenía que ver con partidos de fútbol, de la ola, ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron fue una, o sea, la idea era poder invitar a la gente en redes sociales a ser partícipes de la ola, la ola que uno hace en el estadio. Les pidieron a las personas tomar una selfie y tenían una celebridad que estaba hablando con esa selfie y estaba diciendo, oh, nice selfie, qué bonito, bueno, empezaba a hablar de esto y se volvió, ah, bueno, y lo cargaba automáticamente en un video que se reprodujo en redes sociales. Entonces, ¿cuál fue el problema de esto? Que no hubo control sobre el tipo de contenido que se subía y la gente empezó a subir selfies o fotos de asesinos seriales, de dictadores, ¿no? Por ejemplo, acá está Stalin. Sí. Entonces, miren la pieza. Ahí está la carita. Claro, el escándalo en redes sociales fue grandísimo. A Walkers les tocó retractarse y decir que esto estaba muy mal y les tocó bajar la campaña. Esta campaña tiene un aspecto interesante y es que tal vez los creativos y los estrategas detrás de esta idea pues sí llegaron a tener un gran nivel de inteligencia y de creatividad, pero no tuvieron la malicia para anticipar esto que podría llegar a hacer las personas al lanzar la campaña. Entonces, la inteligencia también necesita mucho de malicia, ¿no? Para poder llegar a anticipar esto y a blindarse frente a este tipo de cosas porque si todos fuéramos, si viviéramos en un mundo utópico, la campaña pues se hubiera cansado de pronto de ganar premios. Pero como las personas detrás de un computador a veces no se comportan como deberían. Entonces, por eso el tema de la malicia va muy de la mano con la inteligencia. Cuando campañas así van, ¿tiene que ver con la interacción de los usuarios? Hay que, como le decía Andrés, hay que tener mucho cuidado y predecir lo que puede pasar con esas personas que, los haters, se puede decir, que pueden llegar a manipular este tipo de campañas y empezar a mandar cosas que no deben mandar. Entonces, ahí falta un poco de estrategia, como de inteligencia para prevenir todo este tipo de cosas. Sí, no sé qué dicen nuestros asistentes a la charla, pero por lo menos para mí es diferente, pero no es inteligente, ¿cierto? Precisamente por lo que dices. Intentó, o sea, la creatividad está buena, de hecho, creo que esto se hizo hace un par de años, pero igual creo que no se tuvo en cuenta lo que dice Andrés, ¿no? De la malicia y que la gente puede entrar a trolear las cosas, de que no hubo un filtro para ver quién subía qué y cómo controlarlo. Entonces, ahí está un poquito la inocencia de las marcas muchas veces y de los creativos. Varios que están compartiendo en el chat cómo la clasifican y de acuerdo. Vemos que es diferente, pero no inteligente. De hecho, hay alguien que dice que es, perdón, que hay alguien que dice inteligente y diferente, pero con los efectos secundarios. Sí. Inteligente para los usuarios que mandaron las fotos de los... Eso decía Diego. Eso decía Diego, que los usuarios lo hicieron muy bien. Bueno, tenemos esta que yo creo que muchos de ustedes la han visto y es de Dove. Esto fueron unos posts, unos videos para redes sociales que sacó Dove. Y bueno, esto es de un jabón, tengo entendido. O de una crema. No, creo que sí fue un jabón. El caso es que teníamos estas modelos de diferentes razas que se quitaban la ropa y cada vez que se quitaban la ropa revelaban a alguien distinto detrás. Pero lo malo del asunto es que esta pieza tenía una chica negra que se quitó la blusa y quedó una niña blanca. Entonces, todo el mundo interpretó que negro era sucio, blanco era limpio. Y esto fue también un gran escándalo en redes sociales. La gente destrozó a Dove con esto. Dove tuvo que retractarse, tuvo que pedir disculpas y pues retirar los ads. Habían diferentes razas también, ¿no? Había unas piezas largas con todas las chicas y otras cortas. Es increíble como una marca como Dove que ha sido pionera en el cambio del mensaje en la publicidad empezando a rescatar la belleza real caiga en algo tan obvio como esto que de inteligente pues no tiene nada. A primera vista uno entiende ahí el problema y eso también pasa mucho en las agencias y es que cuando los creativos, los grandes creativos y los grandes equipos creativos empiezan a tener muy buenos resultados, empiezan también a creer en ellos incondicionalmente y se empiezan a tener un sesgo en el que las ideas que proponen esos grandes creativos y esos grandes equipos empiezan como a recibirse por bien hechas o por bien planteadas simplemente por el hecho de que vienen de esas personas. Entonces aquí yo creo que pudo pasar eso que Dove pues ya empezó a tener como un gran reconocimiento publicitario en el mundo y de pronto se confiaron y no hubo el suficiente filtro para esto porque esto se lo hubiera mostrado a un tercero fuera del equipo seguramente hubiera encontrado el grave problema que arrojó esta campaña. Entonces el tema de inteligencia también aquí viene de la mano con la autocrítica, con la autoevaluación. También uno puede llegar a hacer las cosas también durante mucho tiempo que empieza a confiarse y ahí es donde se pierde la inteligencia. Esta campaña tuvo connotaciones culturales, esta campaña fue el peor momento de la vida para haber lanzado esto si lo hubieran lanzado siendo crudos, si lo hubieran lanzado en los años 10, 20 donde todavía había algo de medio racismo. No, nadie hubiera dicho nada. Incluso en los 90 yo creo que hubiera pasado desapercibido, ¿sabes? Pero pues hemos cambiado mucho, aceleradamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con las implicaciones culturales de nuestros mensajes. Bueno, para mí es diferente porque realmente es interesante ver la transformación, ¿no? De las personas, porque yo siento que lo que ellos querían expresar en un comienzo era que esto les servía a todas las pieles, ¿cierto? No importa el color y todo, pero el problema fue el orden y la forma en que se retiraban eso. Entonces creo que al final para mí en mi concepto es diferente pero no es inteligente nuevamente. Se desconoce, y no es inteligente porque se desconoce el contexto del ad, como bien lo decías, Dieguito. Sí, ya hay varios comentarios. Dicen inteligente pero no diferente. José Saiz, Cirleni Cordero, dice publicidad desafortunada, fatal. Y dice Carlos Mayrena, opino que la primera se podría malinterpretar porque como saben, esto del racismo es algo muy delicado y nada nuevo, por lo que las personas andan al pendiente de este tipo de situaciones. Es correcto. Bueno, este es el siguiente ejemplo. Esto fue en Rusia. Domino's Pizza, le dijo a la gente, listo, si ustedes se tatúan el logo de Domino's Pizza, van a tener pizza gratis por 100 años. y creo que dudaron de las capacidades de las personas para tatuarse y la gente se empezó a tatuar como si se fuera a acabar el mundo. Entonces, tuvieron que parar la campaña porque ya no iban a poder responder con la promesa de los 100 años de pizza. Este es otro ejemplo clarísimo de la falta de malicia. Aquí no anticiparon lo que podría llegar a pasar a convertirse esta idea que pues sí, es interesante, tampoco es más diferente, pero puede generar este tipo de cosas. Además, con una promo tan descabellada de 100 años de pizza gratis, o sea, yo creo que las personas que nunca han pensado en ponerse un tatuaje en la vida hasta lo considerarían y por eso no duró ni cinco días duró la campaña. Sí, para mí es total descontrol, conocimiento de la data y del target. Creo que subestimaron como el valor del tatuaje para las personas y la capacidad creativa de las personas también para jugar con el tatuaje. Si ven en la imagen de la derecha, la gente lo integró a otros mensajes y pues para que no se volviera avergonzoso por vida que solo fuera un minuto, entonces bueno, creo que para mí diferente pero no inteligente nuevamente. No sé qué dicen nuestros asistentes. por aquí Carlos Mairena y se opino que la primera se podría ah no, mientras allá la leí, perdón. Jonathan Muñoz mala propuesta de Domino's más que en la era en la que lo más pequeño se vuelve top más si de por medio hay pizza. María Pinzón dice nunca hay que dudar de alcanzar de las campañas y de las iniciativas de los usuarios. José Saiz dice no inteligente pero diferente términos y condiciones. Sí, sí, creo que el tema era lo de estar de por vida de por vida contigo supongo que era el concepto y bueno creo que como dice este este lindo tatuaje Prisoner of Freebie donde hay algo gratis allá estoy. Bueno, este es otro ejemplo que a mí me encanta por todas las implicaciones culturales y bueno creo que nos estamos hay muchos ejemplos sobre el bias ¿no? sobre esos prejuicios y sobre lo que siempre los estereotipos entonces bueno este fue un ad que salió más o menos en los 2000 de estos productos de Weight Loss y la pregunta era ¿are you bitch body ready? y bueno y teníamos a esta chica perfectísima con su bikini amarillo y lo que pasó fue que esto explotó o sea esto tuvo una difusión tremenda o sea estuvo en vallas estuvo en el metro estuvo en revistas en fin en todo lado y lo que pasó es que todas todas las mujeres y realmente hasta los hombres fueron como un momento esta pregunta ahora que tú la planteas marca me está poniendo a dudar de que si yo que si mi cuerpo está apto para ir a la playa ¿sí? hasta el momento yo no había dudado de eso hasta el momento yo pensaba que solo necesitaba un vestido de baño y ya y la gente empezó a tener unas reacciones súper fuertes ante eso como pueden ver ahí la gente tomaba fotos al lado de la valla en bikini en redes sociales protestaban decían un momento o sea yo estoy lista o sea no importa cómo soy estoy lista para ir a la playa incluso tuvo un poco de apoyo masculino con el tema lo peor del caso es que en redes sociales todo el mundo se fue en contra de esta marca y pareciera que el que manejaba las redes de esa marca era el dueño y tenía unas respuestas totalmente equivocadas en lugar como de tener empatía o de pronto disculparse o voltear la arepa o lo que sea lo que hizo fue atacar a las personas que estaban atacando la marca y eso generó aún más espuma y aún más reacciones negativas ¿qué pasó? luego después de cierto tiempo unos 5 10 años después las marcas otras marcas aprovecharon el impacto negativo que tuvo este ad para empezar a generar otro tipo de contenido y otro tipo de conceptos basados en esa pero que reforzaban era que estamos listos para ir a la playa no importa nuestro cuerpo para vender vestidos de baño para Dove fue uno de los que también promocionó para vender otro tipo de productos distintos entonces es muy interesante el caso porque una perdón una mala idea se volvió una buena idea para otras personas exacto este es un clarísimo ejemplo de cómo una idea desastrosa puede llegar a disparar otras cosas positivas para otras personas o sea aquí la marca Protein World y el dueño de la marca como se comportó en redes pues seguramente va a cargar con esa cruz el resto de su vida pero aparte de eso generó una conversación muy positiva en el receptor de la comunicación también como revelándose frente a ese mensaje poniéndose a sí mismo frente a la cámara para controvertir esta idea y años después como nos contaba Raquel también otra marca porque la gráfica de esta campaña pues es muy llamativa y está como muy bien definida y fácilmente uno lo puede replicar dándole la vuelta al mensaje como lo hizo esta otra campaña como lo han hecho estas otras campañas y uno inmediatamente pues viviendo en la cultura en la sociedad donde esta campaña en Inglaterra donde se desarrolló esta campaña pues obviamente uno lo va a asociar y va a tener ese doble significado uno va a decir es una buena idea y además está pegándole a la otra idea mala de hace unos años que fue tan que generó tanto ruido en medios sí de acuerdo aquí también aquí también la respuesta como le decía al principio Raquel no fue la mejor hay que tener en este caso había que tener un community manager que pudiera responder una persona especializada que pudiera responder a todas estas respuestas negativas que tuvo la campaña eso siempre hay que tenerlo en cuenta para ese tipo de campañas que van en donde las personas pueden opinar por redes sociales alguien dice alguien dice por acá que también me llamó la atención alguien dijo va a buscar lo que cómo llegar no alguien dijo que no deberían darle la la opción a los usuarios de digamos de manipular o de intervenir en las campañas esto a veces en redes sociales pues es complicado casi que difícil hoy en día es muy importante y las marcas están buscando por esa participación que deben tener con los usuarios esa interacción que deben tener los usuarios con la campaña y desafortunadamente en este tipo de cosas la respuesta cuando es mala pues se tira totalmente la marca hay que reconocer y hay que poner ponerle atención toda la atención a esas respuestas negativas y darle la vuelta responderla de manera inteligente solucionando esa falla que tuvo de manera responsable si el dueño o quien hizo esta campaña el que el que estaba detrás de esas respuestas si hubiera dado una respuesta positiva tal vez no hubiera sido tan desastrosa los resultados al final porque estoy casi seguro que hubo un momento en donde la gente odiaba la marca y las ventas tal vez no subieron pero si lo hubiera reconocido y le hubiera dado la vuelta la idea seguramente hubiera sido un home run para el tipo o para la marca tal cual y eso es lo que hacen muchas marcas ahora muchas marcas tratan de voltear la comunicación y salen muy bien libradas escuchan a los usuarios reconociendo el error claro es que tengamos en cuenta una cosa y un principio básico de la publicidad ahora que no pasaba hace tal vez 10 años y es que la publicidad ya no es unidireccional la marca no está hablando y los demás escuchan como pasa en televisión tú eres un comercial y se acabó sino que la publicidad se trata de un diálogo entonces la publicidad se construye y se construye a partir de la interacción con los usuarios de cómo estas personas le aportan a esa campaña la construyen y la interpretan y ese poder de la gente es imposible negarlo ahora ni nunca a partir de ahora entonces no podemos pensar en la censura porque nos tocaría eliminar todas las redes sociales o incluso acallar a todos porque incluso el voz a voz hace que una marca se transforme en la cabeza de las personas entonces es supremamente delicado y lo mejor es aceptar esa voz y saber cómo manejarla hace poco escuché un conferencista hablando de Enrique Samper precisamente aquí en el Digital Apple del Summit que hablaba que el papel del Community Manager está totalmente subestimado y estoy completamente de acuerdo se piensa que un Community Manager debe ser un chico recién salido de la universidad que más o menos sepa usar Facebook lo que sea pero esta persona debe ser un negociador y debe ser un copy que pueda entender cómo manejar la comunicación de las personas hay marcas que lo hacen muy bien Netflix si ustedes siguen a Netflix Latinoamérica seguramente se darán cuenta que lo hacen muy bien justamente por eso un relacionista público casi que debe ser todo el cual y bueno llegamos a un punto este ejemplo me encanta es sobre Philip Morris a ver resulta que la corte en Estados Unidos le ordenó a Philip Morris hacer un comercial de televisión y un aviso de prensa en donde ellos manifestaran los problemas del tabaco y la nicotina para empezar Philip Morris demoró como nueve años sacando estas piezas pues obviamente porque no les conviene y cuando lo sacaron intencionalmente hicieron que sus sus piezas fueran malas o sea trataron de usar las peores prácticas de publicidad para hacerlo entonces veámosla a federal court has ordered Philip Morris USA Laura Lard RJ Reynolds Tobacco and Altria to make this statement about the addictiveness of smoking and nicotine smoking is highly addictive nicotine is the addictive drug in tobacco cigarette companies intentionally design cigarettes with enough nicotine to create and sustain addiction it's not easy to quit when you smoke the nicotine actually changes the brain that's why quitting is so hard entonces justamente ah bueno y el ad si pueden ver es básicamente lo mismo pero puesto en un aviso de prensa yo les decía a Andres y a Diego que efectivamente esta ad es completamente sencilla directa al punto escueta cierto va muy en contra de todo el ruido que vemos actualmente las luces el color el sonido la música que podemos encontrar en youtube en facebook en televisión y por lo mismo ellos hicieron esto tan parco pero yo siento de hecho esto me hizo reflexionar que yo sentía que pronto si esta ad la pusiéramos como un bomper ad o un true view en youtube tal vez por esa sencillez y ser escueta y tan limpia tal vez tendría más éxito en el mar de colores música y ruido que tiene actualmente nuestros medios de acuerdo es la ejecución de esta idea intencionalmente tratando de hacerlo peor precisamente porque fue obligado es algo que lo hicieron sin querer termina siendo algo que puede llegar a llamar incluso más la atención y a generar más ruido que si quisieran hacer una campaña tradicional en la época en la que los anuncios de cigarrillos eran permitidos este tipo de campañas también me recuerdo una campaña de twitter no sé si ustedes no me acuerdo bien de las marcas de la marca era una un community manager fue pucha yo creo que se la fumó verde porque tenía unos comentarios chistosos o sea bueno no sé no sé no sé como no sé si era inteligente o no pero si era muy muy diferente por cada época o por cada no sé acontecimiento que pasara en la ciudad él hacía algo así como digamos que suponiendo que es en octubre en octubre en este mes de octubre tenemos planes para que se muera del susto y pueda celebrar o le podemos ofrecer planes pues para para sus seres queridos que no sé qué entonces eran tweets así eran tweets muy creativos que eran diferentes apelaban no sé cuál era la intención pero era divertido verlo y siendo que era una marca tan como tabú que uno no puede hablar de esas cosas lo hacía diferente sí pero pero creo que era una de esas campañas o uno de esos como se llama es un community manager que manejaba diferente la cuenta la era divertido no me acuerdo realmente cuál era la marca no sé si era funeraria en Nogal o algo así pero era diferente era como o sea un tweet de algo de funeraria pues uno no se imagina es inesperado es algo que me recordó también este ejemplo que teníamos acá total también había otro ejemplo de creo que bueno era de una compañía de cine en Centroamérica que hizo flash mob con los empleados y todo bajo presupuesto pero tuvo tanto impacto en redes sociales que uno no sabe realmente a veces las cosas que uno cree que no van a funcionar terminan funcionando mejor pero bueno sigamos este ejemplo me recuerda una película que no sé si ustedes la han visto perdón que es The Invention of Lying si no la han visto por favor véanla es de mis películas favoritas la historia de esta película era sobre que no existían las mentiras la gente era incapaz de mentir y eso incluía la publicidad entonces la publicidad era totalmente blanca y sin imaginación digámoslo así entonces veamos el ejemplo que lo tengo por acá ya abierto le voy a poner subtítulos para que lo puedan ver todos y ya lo discutimos ¿Tú? The late 1800s I am Bob I'm the spokesperson for the Coca-Cola I'm here today to ask you to continue buying Coke I'm sure to drink the drinking for years and if you still enjoy it well I'd like to remind you to buy it again sometime so it's basically just brown sugar water haven't changed the ingredients much lately there's nothing new I can tell you about that changed the can around a little bit though you can see the colors are different there and we've added a polar bears for the kids like us Coke's very high in sugar and like any high-calorie soda can lead to obesity in children and adults who don't sustain a very healthy diet and that's it it's Coke very famous everyone knows it I'm Bob I work for Coke and I'm asking you to not stop buying Coke that's all it's a bit sweet thank you I'm I have I can see that what happened there was a spokesperson of Coca-Cola saying hello this is Coca-Cola I'm asking you to keep buy Coca-Cola Coca-Cola is a sugar it's a ançon it's a requested for adults ni para adultos la prueba dice sí, es muy dulce, bueno, por favor sigan comprando Coca-Cola y el eslogan era Coca-Cola, es muy famosa y en otra parte de la película sale este aviso en un bus que dice Pepsi, when they don't have Coke a mí me pareció brillante este apunte en cuanto a un poco el ejercicio de honestidad y de que a veces las malas ideas pueden ser divertidas hay alguien que comenta acá, la eterna batalla entre Pepsi y Coca-Cola según recuerdo me contaron en la universidad que son las dos únicas marcas que pueden tirarse fijo, sin miedo en sus publicidades esto lo dice Jonathan Muñoz sí, es cierto total, nunca pudimos averiguar si esto es product placement real así autorizado por Coca-Cola y por Pepsi, porque igual no están diciendo ninguna mentira y Pepsi pues tiene claro su posicionamiento de ser el segundo eterno eso no va a cambiar y no se sienten no sienten miedo frente a eso entonces este es otro buenísimo ejemplo de cómo una idea así como tan de llevada, no sé como una mala idea que sería llegar a exponer los atributos de estos dos productos de esta forma podría llegar a ser muy interesante y generar toda esa conversación que es finalmente lo que más se aprovecha al transmitir este tipo de conceptos de hecho esta película salió ya hace bastante creo que tiene más de 10 años pero si nos ponemos a pensar cómo es el consumidor en este momento el consumidor valora la autenticidad y la honestidad entonces una cosa que decíamos cuando discutíamos sobre este caso era ¿será que Coca-Cola realmente le pagó a Richie Garbain para estar en esta película? yo creería que no porque al final salen las dos como para compensar un poco pero yo también pensamos bueno tal vez si le pagó porque finalmente no están diciendo nada que la gente no sepa y que de la gente que la gente esté hablando en la vida real y se están burlando de ellos mismos y tal vez ese ejercicio de burlarse de ellos mismos en la película sea más atractivo que mostrar de pronto la máquina de la felicidad que se yo de hecho hay un comentario por acá dice San Rosso curioso como decir la simple verdad suena a ironía refiriéndose a la de de la Coca-Cola sí creo que aquí nos iba a ayudar Diego si quieren ya les cuento bueno a partir digamos de esta esta análisis o esta digamos eh articulada de qué es la creatividad para beloved brands ellos sacaron estos cuatro parámetros para determinar si eh una idea es buena o no entonces decían ah porque puede llamar la atención de las personas o sea que es llamativa B porque pone en el centro a la marca y puede ser recordada B de Brand C porque comunica los beneficios de la marca a través de la historia ¿no? nos está contando algo ustedes saben que los humanos nos gustan que nos cuenten cuentos y cuando nos cuentan cuentos vamos a tener mejor recordación y mejor conexión con eh con eso con ese objeto que nos están vendiendo con ese servicio y pues que sea memorable que se pegue en la mente del consumidor y que finalmente recordemos que marca está detrás de ese mensaje porque si ustedes se dan cuenta en ese parámetro de eh inteligente pero no diferente que es donde Andrés decía que estaban todas las toda la publicidad que normalmente vemos eh lo que pasa es que a veces nos parece divertido un comercial de televisión o algo que vemos pero después no recordamos qué marca está detrás de eso y ahí es cuando vemos una falla y bueno digamos que en este en este en estos cuatro parámetros había una cosa que yo hablaba con Diego y Andrés y es que sentíamos que faltaba algo y falta algo que que es muy importante en este momento y es ese impacto sobre las personas que para nosotros esas ideas deben transformar la vida de las personas para bien o para mal y esa transformación no tiene que ser como muchas veces eh he mencionado calmar el alma el hambre en África no se trata de eso pero digamos si te hace sentir bien si te hace reír si si de repente te hace sentir mejor sobre ti mismo ya hay una transformación ahí y creo que las ideas siempre tienen que apuntar allá en este mundo precisamente por lo que decía de que los mensajes ahora se construyen entre todos digamos que basados en eso nosotros creamos nuestra propia nuestros propios parámetros para juzgar las ideas son un poco más muchos más pero tenemos la garantía de que podemos juzgar las ideas desde muchos puntos de vista que nos van a ayudar como a determinar en qué están fallando y en qué no entonces como lo mencionamos ahí cada agencia tiene la su forma particular de juzgar las ideas pero creo que hay mucho en común aquí de todas maneras el primer punto acá es el insight y vi que alguien preguntaba algo sobre cómo dirigirse a la audiencia adecuada y cómo hablarle a esa audiencia que queremos y esto de eso se trata el insight el insight es como esa verdad humana a la que vamos a recurrir para alterarla de alguna manera con nuestra comunicación entonces digamos que aquí tenemos unas preguntas que nos van a llevar a medir un poco cómo este insight es relevante entonces por ejemplo se basa en un comportamiento o necesidad real de la audiencia muchas veces vemos cosas que realmente no le están apuntando a una necesidad real ejemplo televentas las típicas los tipos típicos comerciales de televentas donde alguien se bota el café encima como si tuviera alguna enfermedad de equilibrio o qué sé yo pues es un problema que no existe pero nos están tratando de vender una condición para vendernos un producto ¿cierto? es algo que la marca quiere o puede cambiar típico ejemplo de 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 Dove y con su el típico de con Real Beauty pues porque porque se van a meter con la belleza ¿no? pues porque su target son las mujeres porque notaron e identificaron a través de la data a través de de sus análisis que que las mujeres tienen ese pain point fuerte y y de esa manera se van a enganchar emocionalmente con ellas el propósito de la marca ¿cómo se conecta esa marca ese mensaje con el mensaje sombrilla de la marca? ustedes saben vuelvo al ejemplo de Dove que es como uno que conocemos todos Dove tiene ese mensaje sombrilla de belleza real pero igual si ustedes han seguido han visto que ellos hacen mil cosas distintas bueno voy a mencionar unas ejecuciones pero por ejemplo lo de retratos o o bueno no sé lo de el primer ad que sacaron que era la foto publicitaria que se retocaba digamos que todas esas ejecuciones pequeñas y a lo largo del tiempo tienen que finalmente responder esa belleza real porque todos esos mensajes individuales le construyen a ese gran mensaje y cuando se aleja de esa construcción es cuando estamos mandando mensajes equivocados y contradictorios muchas veces a la gente y otro punto que además es interesante es cómo se evoluciona la comunicación de esa marca históricamente entonces no sé si ustedes recuerdan o conocen Gillette en Estados Unidos que tenía este eslogan desde hace mucho tiempo y es el mensaje sombrilla de la marca The Best Man They Can Be creo que era y obviamente salió en los 80 y en el momento de los 80 el mejor hombre que uno podía ser pues era un hombre de pronto más machista varonil físicamente en fin un hombre un poco egoísta y lo que hicieron en los últimos años desde el 2019 es lanzar una comunicación distinta de ese The Best Man They Can Be o He Can Be y es como este hombre que realmente educa a los niños para que acepten a las mujeres de una forma bajo el concepto de la igualdad y que defiende también a las mujeres es otra forma de pensar sobre el hombre y por eso también podemos pensar esta idea fue muy polémica hay mucha gente que la odia pero sirve de ejemplo porque finalmente sí evolucionaron un poco ese mensaje sombrilla de la marca bueno no sé creo que Diego era el que nos iba a contar lo del involucramiento de la marca bueno en términos de involucramiento de la marca esto es entendiendo si si la campaña bueno dice está integrado en el storytelling genera recordación el mensaje es algo es algo que otra marca podría decir tiene que ver todo pues la campaña o el concepto debería resaltar sobre la sobre otros productos pero también debería estar alineado con el lenguaje que está hablando la marca si está integrado el storytelling quiere decir pues si hay una historia que contar porque finalmente las grandes historias son las que más atraen son las que más llaman la atención y ese es el propósito de la publicidad llamar la atención este mensaje dice este mensaje es algo que otra marca podría decir como lo decía al principio es una es algo que debería resaltar o sea no puedo decir es a veces difícil incluso para nosotros los creativos ser y eso es también lo divertido ser diferentes como que proponer cosas diferentes y ahí perdón y ahí es donde está también la parte de dirección de arte y comunicación como visualmente como podemos comunicarlo de una manera efectiva pero también que sea lógico no una yo siempre pongo un ejemplo extremo de una marca deportiva no puede comunicar de la misma manera que puede comunicar una marca del gobierno o sea una marca del gobierno es más seria una marca deportiva es un poco más inspiradora pues para para quienes hacen deporte y cómo está cómo se integran todas esas esa comunicación cómo se integra dentro de dentro de esta campaña por decirlo así por la esa futura campaña que que podría lanzarse y si realmente va a generar una recordación again hablar diferente a veces es complicado hay que tener mucho cuidado no es hablar diferente por ser diferente y ya no debe tener una lógica en términos de uso del medio es relevante para el medio que lo estamos mostrando habla el lenguaje del medio es un mensaje que se destaca dentro del mar de mensajes del medio tiene que ver algo sí tiene que destacarse pero para mí una buena idea debe ser líquida líquida quiere decir que debe vivir en todos los medios que si el concepto lo voy a utilizar vámonos por los medios tradicionales si el concepto es bueno y es grande para una campaña para todos los medios tiene que vivir perfectamente en un comercial en una cuña de radio y en un aviso de prensa por ser lo más básico y pero ahorita como está lo digital ahí viene también lo complicado porque ya hay muchas hay muchos medios digitales que se salen de lo que de lo que uno está acostumbrado y es ahí donde también está la ahí es donde genera la recordación cuando cuando una idea se expresa por un medio que es inusual pero pues ahí también hay que tener mucho cuidado ¿no? y ahí es donde ese medio inusual lo hace relevante y lo hace destacarse frente a otras ideas el uso del medio por eso también es importante sobre todo en la parte digital en términos de lo que produce una acción en la audiencia los hace pensar sentir o actuar los resultados lo demuestran su vida es mejor después de la idea hay que tener en cuenta eso lo repetía en la charla anterior para los que estuvieron nosotros esta situación del COVID nos hizo avanzar 10 años más de lo que deberíamos estar en este momento si no estuviera esta situación avanzar en términos de tecnología y términos de comunicación digital y ahorita más que nada las marcas o más bien los usuarios están esperando una participación más de las marcas que generen un impacto que resuelvan un problema y esto lo buscan los usuarios si yo como usuario me entero de que mi marca favorita no es friendly con el medio ambiente pues me va a generar dudas porque digamos que eso también tiene que ver mucho con el entorno cultural y digamos que en mi entorno cultural yo soy una persona que me gusta la ecología que trato de cuidar el medio ambiente si yo me di cuenta que mi marca no está haciendo eso pues voy a ser infiel a eso entonces en este orden de ideas debe producir una acción debe producir un impacto no estoy hablando solamente pues de a nivel del medio ambiental puede ser cualquier problemática social y cada país tiene una problemática social diferente entonces hay que tener en cuenta si esa campaña si ese medio de comunicación si ese concepto también produce un efecto en la audiencia no sé si Andresito quiere seguir con sorprende o yo sorprendo si si vale pues algo que debemos tener en cuenta no solamente todo lo que nos ha explicado Raquel y Diego estos parámetros no los podemos ver como como pilares o como aspectos independientes que que funcionan como solitos por su lado todos se empiezan a mezclar y se empiezan a integrar y se empiezan a y empiezan a construir más cosas y y por y ahí es cuando cuando se empiezan a sumar es cuando empezamos a sorprender con con esta con esta campaña cuando se suman todos estos aspectos es cuando de verdad una idea que vemos nos deja con la boca abierta o nos despierta alguna emoción o nos saca una sonrisa es cuando de verdad empieza a sorprendernos cuando nosotros también estamos en capacidad de llevar a nuestra audiencia por un camino y al final sorprenderlo completamente mostrándole algo que no esperaba eso es lo que de verdad va a generar recordación y y esa es la recordación que va a ser sostenible en el tiempo entonces todo esto se empieza a sumar y también se suma en el craft aquí hablamos de la ejecución de la campaña en los diferentes medios entonces aquí podemos imaginarnos el buen uso de una fotografía el el uso adecuado de una voz en una cuña de locución seguramente ustedes han notado en algunas campañas en radio que el mensaje lo da una voz con cierto tono y al al en cierto tiempo la campaña cambia la voz entonces eso es por una reacción que tuvo la marca frente a las respuestas o a la investigación que hubo detrás de eso entonces eso eso ha pasado mucho y si se fijan de pronto cuando escuchen radio podría llegar a ser eh eh podrían notar esas diferencias entonces hablamos eh del uso de la buena fotografía del uso del recurso en radio el la voz del locutor el el guímico auditivo que hay detrás que también nos va a hacer recordar esa marca también qué tan bien ejecutado está ese concepto esa campaña bajo muchos parámetros legales que tiene la que tiene la publicidad entonces estamos hablando de qué tan bien ejecutada está una campaña por ejemplo de alcohol teniendo en cuenta todas las restricciones que hay en los horarios en los que se debe promover eh eh o o lanzar esa esa comunicación porque no hay ciertas franjas horarias donde esa comunicación debe está permitida eh también qué tanta responsabilidad social está logrando con con esa ejecución en en general es como qué tan impecable es la ejecución de esa campaña en todos los diferentes medios porque por ejemplo uno no puede llegar a a redes sociales a tratar de comunicar un mensaje larguísimo porque está comprobado que la gente no lee en redes sociales siempre va a ser mucho más visual en cuanto un mensaje multimedia y por último encontramos el desafío al brief esto también es muy importante porque el cliente no siempre tiene la razón entonces aquí eh pues nosotros como comunicadores eh también debemos estar en la capacidad de asesorar a nuestro cliente él de pronto quiere una idea y la tiene en la cabeza y está obsesionado con esa idea y si no funciona nosotros podemos llevarlo a desarrollarla pero si no funciona también debemos estar en la capacidad de decírselo mirándolo a los ojos no mire usted está equivocado la idea eh debe mejor ir por este lado porque usted no está teniendo en cuenta los riesgos asociados con esa idea que tiene en la cabeza mejor manejemosla por el otro lado nosotros debemos también tomar un poco las riendas de de la necesidad de nuestro cliente obviamente él debe tener su objetivo clarísimo si no lo tiene pues nosotros también debemos eh ayudarlo a definir su propio objetivo porque ese va a ser el punto de partida y sin eso si no sabemos exactamente desde dónde estamos eh empezando a construir y andar ese camino pues no vamos a llegar a ningún lado y y por último lo que me gustaría agregar en esta parte es que cuando se suman todos estos parámetros un buen insight con propósito de la marca el involucramiento el uso del medio que se produzca una acción que sorprenda que esté bien ejecutado y que la estrategia también sea eh disruptiva y que haya sido bien ejecutada de la mano con el cliente es que cuando se logra la efectividad que es de definitivamente lo que el cliente espera que mueva la caja registradora que nuestra comunicación genere resultados económicos para nuestro cliente y también de alguna manera sociales para nuestro consumidor entonces la sumatoria de todos estos parámetros logra la efectividad que es algo muy importante que nosotros debemos buscar siempre en el desarrollo de cualquier campaña de cualquier idea publicitaria bueno y ahora veamos unas buenas ideas que pudieron nacer de malas ideas es nuestra suposición porque finalmente no estuvimos en el brainstorm de esas ideas pero pero creemos que que si hubo un punto de partida un poco extraño ahí que evolucionó y que logró hacer algo disruptivo veamos la primera la famosa moldy whopper que yo creo que muchos la han visto pero para los que no aquí va ¿Qué diferencia son las sucesas de malas? may i know in my heart the difference is you Bueno, como vemos Para mí me encanta esta campaña Especialmente yo como gráfico Como director de arte me encanta El resultado gráfico Es, yo encuentro en eso Bueno, me estoy comenzando Como en desorden, pero por mí Para la parte del craft es bellísimo Porque en algo como Tan disgusting Como tan Pero le encontraron como el lado bonito Esas tomas Esa belleza que tiene Como eso verde descompuesto En parte de craft lo lograron Me parece a mí, en parte de insight Se basaron en una realidad ahorita Que el mundo, es también un tema Cultural el que había tocado Recientemente en esta charla El tema cultural está implícito porque la gente En este momento está esperando Está buscando más esas Comidas más saludables Que no sea pues tan contaminante Que no tenga preservativos En términos de propósito De la marca se conecta con el mensaje Sombrilla Bueno, digamos que esto ya es Una cosa más personal No personal, digamos que Una opinión mía No le daría tal vez Le daría un 90% Como lo ven ahí Porque la campaña En este momento Es otra No me acuerdo en este momento ¿Cuál era? No estaba alineada Pero no se aleja tanto Porque finalmente Creo que la campaña era Decía algo así como Be your way No está implícito en la campaña Pero siento que el concepto Puede ser un complemento De ese tagline Lo que Y pues ofrece una alternativa Como les decía En términos culturales Una alternativa saludable Al cliente Es decir Expresa y les dice Ahí Nuestras hamburguesas No tienen Preservativos Entonces es totalmente natural Veanlo Es una ejecución Totalmente Pues hermosa para mí En términos de Involucramiento De la marca o producto Visualmente está Involucrado Uso del medio Como les decía Es un concepto Que para mí fue líquido Incluso la misma ejecución Podía vivir en todo Podía vivir en medios digitales En medios impresos O sea Con solamente decir Que hicieron video de eso Video de cómo se descomponía La hamburguesa Eso ya es un medio Un video Ya que podía vivir En comerciales En medios digitales En redes sociales Lo mismo que una fotografía La fotografía pues Es hermosa Y la podían Vivía en vallas En impresos En prensa Es una Para mí es un concepto Y una ejecución líquida Produce una acción En la audiencia Sí De todas Todas las acciones Y todos los sentimientos Me parece que Produce esa Esa campaña Y se hace pensar Obviamente que se hace pensar Sorprende porque es Una Campaña que no tiene No le dio miedo Y eso es algo muy importante Que A veces las marcas No se arriesgan Y lo entendemos Porque si vimos Hay muchas malas ideas De las que vimos anteriores Que bueno listo Decidieron arriesgarse Pero no la pensaron bien No fueron inteligentes Al ejecutarla Y hay que tener Muy en cuenta Y tener mucho cuidado En ese tipo de ejecuciones Para no herir Sentimientos Sobre todo en un ambiente cultural Hay que Y ahorita En este mundo Que somos Muy libres ahora Como que ya Las redes sociales Y Again La situación De todo esto De la De la pandemia Hace que nosotros Por los medios digitales Nos desahoguemos Busquemos Como las salidas Como web Pucha Ya no puedo salir ¿Qué hago? Miremos a ver Facebook Instagram Los medios digitales Han sido un medio Para desahogo De las personas ¿Desafía el brief? Sí Definitivamente Hablan diferente Y lo que decía Es un riesgo Que se está tomando Pero la pensaron Muy bien La ejecutaron Muy bien Porque voltearon La arepa O sea Voltearon El mensaje Y dijeron Listo Vamos a presentar Algo Disgusting Algo Desagradable Pero vamos a decir Que eso no somos nosotros Y seguramente Hubo un brainstorm Y alguien creativo Dijo Deberíamos mostrar Una hamburguesa podrida Que no tiene preservantes Y seguramente De ahí nació todo Y aquí está Ganadora De todos los premios De publicidad Ahorita Y de creatividad Bueno Sigamos Con Perdón Esta Bueno Voy a contarla Un poquito Luego les muestro El video Este El cliente De esto Es The Female Company Que es La misma empresa Que Digamos Hizo esta idea De Ahora se me olvidó De Del libro De los tampones De tampon book En En Alemania Y ellos Están muy enfocados En esta educación Femenina Sobre El cuidado Femenino Y todo este tema Y bueno Esta pieza Se trata Sobre la copa Menstrual Digamos que El punto De la copa Menstrual Es que Hay muchos Hay mucho Desconocimiento De cómo usarla Mucha desconfianza De que pueda Funcionar bien Entonces ellos Llegaron con esta idea Veámosla Y ya hablamos Un poquito Bueno a mí Esto me ha parecido Súper interesante Porque estas son Estas son piezas Publicitarias Que salieron En medios Normales Digamos Facebook Youtube Instagram Supongo En donde Hablaban de que Ella Iba A enseñar Cómo usar Una copa Menstrual Gráficamente O sea Ella Usándola Y que el único Lugar donde podía Mostrarla Era en Pornhop ¿Cierto? Entonces Invita a la gente Invita a las Mujeres A ir a Pornhop A probarla Y a ver O sea Gráficamente Cómo usar Una copa Menstrual Entonces pues Digamos que Para nosotros Para mí Me parece Que es Magnífica En términos En términos De medio Porque Creo que Nadie Ha usado Pornhop Como un lugar Para hacer Como una Plataforma Educativa Para este tipo De productos Y menos Para mujeres Por lo cual Por ese lado Es disruptivo Pero aprovechó Eso pasa Eso pasa con Los tampones Podría acercarse De usar la ¿Qué Que sean Malas? Lo peor Lo contrario Lo más Loco Que se les pueda Acurrir ¿Por qué? Porque de esta manera Vamos a lograr Que las personas Se relajen Y se quiten Esa carga Encima Los otros Podrían esperar Y esto Realmente Elimina Todas esas Barreras Los preconceptos Y de hecho Nos puede llevar A lugares Nuevos Y muy Interesantes E inexplorados Entonces Los invito A entrar A la Interaction Design Foundation Para investigar Más sobre La metodología Pero Acá tenemos Un ejemplo Que Diego Nos va a contar De Bank of America Y esto es real De cómo se usó La metodología Y en qué resultó Bien Hubo Un personaje Iban a hacer Un brainstorming Y reunieron A muchas personas En una mesa No me acuerdo Exactamente Quién fue El presidente Del Bank of America O alguien El líder Puede ser El que estaba Liderando Ese brainstorming Entonces llegó Y listo Bien Necesito ideas Para promover El banco Y sus productos Pero con las peores Ideas que se les puede ocurrir Pueden ser estúpidas Locas E incluso ilegales Imagínense ustedes Las caras de ellos Como así Como ¿Por qué Vamos a hacer eso? Entonces será un poquito Como raro En ese momento Y me imagino Porque es complicado Cómo cambiar ese chip De generar malas ideas Pero se las voy a leer Podríamos cerrar el banco Al mediodía En lugar de las 3 pm Podríamos incrementar La tarifa De uso De los cajeros Electrónicos Otro dijo Podríamos redondear Hacia abajo El depósito De todo el mundo Al dólar más cercano Probablemente Ni lo noten Es decir Si yo tengo En mi cuenta bancaria No sé 100 mil 102 pesos Esos 102 pesos Me los descontaban Y seguramente Yo no me Me iba a dar cuenta A eso era a lo que Se referían Y otro dijo Finalmente Cometamos errores A su favor Démosle dinero extra Por cada transacción Esa sí que es Una mala idea Y a la final De esas ideas malas Surgió una idea buena Y es Keep the change Que es un programa En donde le ofrecían A las personas Ey Ese dólar Chiquitico Esa redondeada Pues de las que Les estaba hablando Esa mínima porción De dinero Puede llegar A un programa En donde usted Puede ahorrar dinero Y le Y le Y a la gente La gente no tenía Por qué preocuparse De ahorrar dinero Porque automáticamente El programa Lo que hacía Era descontarle Esas cifras mínimas Que pues seguramente No podían comprarse Un almuerzo con eso Pero entonces Si le servía Para ahorrarte A poquitos Y ahí empezaría Todo un programa De educación financiera Entonces esto es Un claro ejemplo De cómo una idea mala Puede convertirse En una idea buena Dándole el chip Como siendo inteligentes Y mirar Uy si está Como mala Esa idea Pero Esta tiene un potencial Por este lado Entonces digamos Que este es un claro ejemplo Y queremos mostrar Este ejemplo Como De cómo podría Cómo esa mala idea Cómo esas malas ideas No nos da miedo Dar malas ideas Para Para este tipo De brainstorming Entre peor La idea Puede ser Mucho más disruptiva Entonces Es cambiar ese chip Tratemos de dar Lo peor de nosotros Para generar esas ideas Y seguramente Van a salir Cosas maravillosas Y bueno Venimos Aquí A Probar Efectivamente Que esta metodología Funciona Entonces vamos a hacer Un ejercicio Con ustedes Nosotros traímos Un brief Muy divertido Muy sencillo Que luego Vamos a Bueno Después de presentarles Vamos a pedirles A ustedes Que en el chat Escriban Las peores ideas Que se les pueda ocurrir Lo peor que se les pueda ocurrir Al respecto Y pues Como no tenemos Muchos medios Para hacer un brainstorm Real con ustedes Nosotros tres Andrés, Diego y yo Vamos a tomar Algunas de esas ideas Que ustedes han puesto Sobre la mesa Y vamos a tratar De transformarlas En una buena idea Vamos a hacer Lo posible Por hacerlo Trataremos De sorprenderlos Y pues Vamos a ver A qué nos lleva Este ejercicio A ver si Esta metodología Nos sirve Y qué tanto Ustedes Liberan su mente Entonces Vamos A nuestro Brief Bueno Entonces Tenemos un producto Que se llama El banana slicer Cuyo función Es cortar Las bananas En un solo Movimiento Y en pedazos Iguales Está hecho De plástico Es amarillo Como lo pueden ver Es lavable Sirve para Lavavajillas Es de esta Marca Hotsler Que trae Un montón De productos Para el hogar De este tipo Realmente Y digamos Que es un producto Que se ha comercializado Mucho en Estados Unidos Pero que Hasta ahora Está entrando Al mercado Latinoamericano A nuestras A San José De Costa Rica Principalmente Y a Las ciudades De Colombia Y El objetivo Del negocio Lo que queremos Lograr con esto Es obviamente Vender La mayor cantidad De banana slicers Que podamos vender El objetivo De comunicación Es posicionar El banana slicer Como un producto De primera necesidad En las cocinas Latinas Un producto De primera necesidad Puede ser El cuchillo O una olla Sin eso No podríamos Hacer mucho El target Hombres y mujeres Millennials Que cocinen O bueno Que estén interesados En las bananas Y los blockers Que podemos encontrar En la ejecución Es que En Estados Unidos Por ejemplo Las personas No han visto La necesidad real De tener Una herramienta Como esta ¿No? Porque muchos Muchos dicen Pero para qué Quiero esto Si tengo Un cuchillo Que puede Hacer lo mismo Y pues Es un objeto Más que tengo Que lavar ¿No? Y de hecho Ha sido tan Divertido El tema Que la gente Ha hecho memes Y comentarios Y si alguna vez Se han metido A la página De Amazon Del banana slicer Van a ver Los reviews Que tiene Es para Morirse de la risa De hecho Todos los comentarios Que salieron Ya O sea En Estados Unidos Salieron unos comentarios Unos memes Salió de todo O sea Yo por ejemplo Me ponía a pensar Listo Bueno Muy chévere Alguien Aquí en el Superior Izquierda En el En el post Dice Once I figure Cuando yo Descubrí Que tenía que pelar La banana Antes de usarla Pues Funcionó muy bien Salieron muchas Muchos memes Muchas burlas Lo cual fue divertido O sea El producto Realmente No funcionaba O sea No Era algo de lo que Tal vez no necesitábamos O Como que Generaba más Controversia Más problemas Que Que la misma solución Entonces Pues ahí está El 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 reto El reto es Trabajar sobre este producto Sobre este hermoso Producto Entonces La invitación es que Demos lo peor de nosotros Para este hermoso producto Sí Entonces Les vamos a dar Un minuto Aquí me gustaría Darles Un tip Con Respecto a la generación De De esas Malas ideas Eh El El tema de pensar Inconscientemente En una mala idea También puede llegar a ser Un poquito Retador Porque Que en el ejercicio Que nosotros Hemos Hemos Hecho Ya Diferentes Sesiones Eh Con esta Metodología Y nos hemos dado cuenta Que muchas de las ideas Que uno trata de proponer Como malas ideas En sí mismas Son buenas ideas Entonces Aquí la invitación es A que se vayan Al extremo Pensando en 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 Cosas que de verdad Sean en sí mismas Peores ideas Que puedan llegar a ser Incluso hasta ilegales Que sean Lo más controvertidas Posibles Aquí sí uno se puede meter Con Con todas las cosas Que son intocables Ahorita Eh Religión Política No sé Son cosas que De verdad Uno No se le ocurrirían En sano juicio Mejor dicho Entonces Eh Esta es la invitación A que Se Desinivan Se vayan a su lado Más oscuro Y En un minuto Pues puedan Escribir Todas las ideas Que quieran Eh Con Con respecto a la Promoción y venta De nuestro superbanana Slicer Que en sí mismo Es una peor idea Entonces Pues bienvenidos Entonces Es el momento De que Escriban en el chat Todo lo que se les ocurra No sean tímidos Por favor Les voy a poner Música inspiradora Mientras lo hacen Empecemos ya Listo Bueno Vamos a ver Que escribieron señores Que divertido La gente Ha sido muy Creativa Definitivamente Bueno Henry Dice La buena idea Promocionar este producto Para otras cosas Como Consolador femenino Diciendo que también Sirve para tajar Bananas Eh Eric Dice Regalarla Por la compra De 10 bananos Eh Carolina Dice La herramienta Para darle Su merecido A los violadores Eh Henry Dice Háganle Háganle Cuenta Que es un falo Se le Se le Agrega En una especie De bolsa Simulando El escroto Y queda Un falo Comple Y se la Va a vender Como un berraco Ok José Zahís La manzana Postón Con dosis De COVID-19 Para agarrar Anticuerpos Propósito No te curo Pero te quito La sed La evolución Habría sido Más rápida Si nuestros ancestros Hubieran tenido Uno de esos La buena idea Promocionar este producto Para otras cosas Como Consolador femenino Diciendo que también Sirve para tajar Bananas Eh Para venderla Junto con el Slicer De aguacates En sed De dos a uno A los malos maridos No les gusta Un dispositivo Que hibre O que haga bulla O lo que sea Cuando la alarma Del carro suena No sé si existe Podemos partir también De chorizos Y morcillas A Lorena Bobit Le hubiera servido Utilizar la banana Como legos Tus hijos Podrán divertirse Y comer La facilidad De cortar dedos Con medidas exactas Se convierte En un secaplato Vaya Ustedes están bien creativos Se convierte En un secaplato Y les añade Patillas Si te sirven Como lentes Para el sol Una Manzana Apostolón Con dos Ah Se la había leído Ah Con dosis de COVID Bueno También se podría usar Para separar germinados Venderlo como un rascador Para espalda Y para hoyos Inalcanzables En el cuerpo humano Apto para pedicure Ah Para separar los deditos Ok Para criticar la circuncisión Para que correr Para que correr El riesgo De lastimarte O ensuciarte Si puedes tener Uno de estos Ok Pues bueno No sé Andresito Diego Escojan sus Como sus detonantes De buenas ideas Hay mucho material La herramienta Para darle merecido A los violadores Creo que funcionaría Hay algo Con el tema De la evolución Habría sido más rápida Si nuestros ancestros Hubieran tenido Uno de esos Pues como que Nos imaginamos A nuestros ancestros Todavía primates Empezando a jugar Con esto Ya había sido Alguna idea Habíamos pasado Por ahí En algún momento Vi uno también Que El tema De utilizar La banana Como legos Y tus hijos Podrían divertirse Y comer Como el tema De construir Algo Y involucrar Involucrar A los niños Eso es clave Siempre Siempre va a ser Una buena estrategia Hacer que los niños Obliguen a los papás A comprar El banana slicer De hecho Es como Una de las ideas Que más me detonó Cosas en la cabeza Sí De acuerdo Y es un poco El caso Un poco el caso Que tú decías De que a veces Cuando uno Quiere hacer una mala idea Como que A veces no puede Irse tan mal Porque esta idea Tiene algo muy bueno En sí Sí Eso es una buena idea Sí La idea De Andrés Rodríguez Utilizar la banana Como legos Tus hijos Podrían divertirse Y comer En sí En sí En sí Es una buena idea No es el uso Que recomendaríamos Para el producto Pero Eso dispara Muchas cosas Si yo comería Lo lavaría Y jugaría En ese orden de ideas Pero Fíjate Que hay una cosa Muy interesante Y es que El banana slicer Es plástico ¿Sí? Y el banana slicer Es totalmente inofensivo Para niños ¿Sí? Entonces digamos Si uno quisiera Darle un banana slicer A un niño Para que corte bananas Está totalmente bien ¿Cierto? Entonces Digamos Si uno hiciera Que además El banana slicer Viniera De pronto En diferentes colores Y encajable Uno Apilables Se puede volver Coleccionable Y los niños Serían los que Pudieran pedir Tener más banana slicer En la casa ¿No? Total Ellos empiezan A entrenar La independencia Para cortar bananas Y para cocinar Incluso se vuelve Hasta un En un objeto Que puede llegar A estimular La creatividad De los niños Porque tú Se lo entregas Sin contarle Para qué es Y déjalo libre A ver para qué Lo utiliza Y le das Diez Le das diez De diferentes colores Y no le digas Para qué es Pero que Él mismo Explore E interactúe Con él A ver qué se le ocurre A ver qué construye A ver qué usos Diferentes le da Incluso eso se presta También para Para muchas más formas Puede ser No sé Una banana slicer Chiquitico Otro más grande Y otro así sucesivamente Como de varios tamaños Coleccionables Henry está diciendo Que Que si seguimos En esta línea Les tengo una peor idea Un arma para aniquilar Conferencistas Que no aclara En los términos De los concursos Ok Ok Angie por ejemplo Dijo algo Que es Que puede servir Para hacer burbujas De jabón Que es un poco Alineado Con lo que tú dices De que Puede ser un elemento Que no necesariamente Está enfocado en bananos Puede empezar Con los bananos Pero el niño Puede explorar A ver qué otras cosas Puede cortar Y puede incluso explorar El hecho de hacer Esas burbujas Y de hecho Hay varios comentarios También Que convierten Este Banana slicer En otro Le encontraron Otra Función Aquí Sirleni Cordero Dice Se convierte En un secaplatos Le añades Patillas Y te sirve Como lentes Para sol En la parte Bueno El del secaplatos Claramente Lo veo Le añades Patillas Y se Te sirven Como lentes Para el sol No la veo Muy bien Pero la primera Me gustó Y alguien más Dice También se podría Usar Para separar Germinados Y eso Me parece Muy bueno O sea Ahí A veces Los productos Funcionan Mejor En una En un ambiente O en otra Otro propósito Que uno no se los Se lo imaginaba O sea Que no era el original Y hay muchos productos Que funcionan De esa manera O sea Si ustedes No se saben La historia De Coca-Cola Que comenzó Como un producto Creo que para la tos Como un medicamento Pero sabía tan rico Que terminó No era tan bueno Como para la tos Un tónico digestivo Era un tónico digestivo Que no funcionaba Como tónico digestivo Pero si funcionaba Como refrescante Y tenía un sabor Como Pues Como se dice Enviciador Entonces Esa es como Una de esas ideas Siento que es una De esas ideas Que Tienen ese paralelo Ese pensamiento paralelo Que puede funcionar En otra Para otra cosa Henry dice Se le puede vender A los conductores de bus Para que separen Los billetes ligeramente Doblados Y rociales Y el desinfectante En esta época Eso es una buena idea Es una muy buena idea Para batir la harina En las arepas Y no les queda grumos De acuerdo También Créanme que Todos los que tuvieron Ideas sexuales No los he descartado Porque realmente Creo que Realmente creo que Ahí también hay algo Porque Siento que Que parte un poco De 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 la vida en pareja Se trata Se trata de innovar Y de De hacer cosas Distintas Y mucha gente Juega con la comida Y todo esto Y por qué no Usar el banana slicer Para Para jugar con eso ¿No? De pronto O sea Si es un juego Entre parejas ¿Por qué no Con banana? ¿Por qué no? Puede funcionar Es totalmente seguro Y se puede No sé Se podría vender así ¿Por qué no? Con el Con la ¿Cómo se llama? Como venderlo No Como Un objeto sexual Sino Un banana slicer Utensilio de la cocina Pero realmente Todo el mundo Entiende ese lenguaje Y ya no me da pena Pedirlo en una Tienda No sé En una farmacia Se puede vender En una farmacia Como Deme un banana slicer Y ya Y ya se podría vender Como con esa Escondido No te dé pena Corta tu Banana slicer Y de paso Haz otras cosas De pronto Se puede vender Es en En sex shops Exacto Como dice María Forero Podría venderse En una caja Con un montón Como de No sé Un Un kit De refresco De relación Como de Spark Your relationship Or whatever Y Que vengan De pronto Unas cosas Divertidas De juegos Y el banana slicer Involucrado Ahí Incluido Eso podría ser También muy interesante Innovador Y es un nicho De mercado Distinto Cumple con que sean Millennials ¿Sí o no? Pero igual Siento también Que el lado De los niños A mí siempre O sea Leyendo todo esto Katia por ejemplo Decía Creando chefs Con el banana slicer Me parece fantástico Porque de pronto Se puede hacer Como Como lo que tú decías De los legos ¿No? Entonces se pueden vender Como piezas separadas Se le va comprando Al niño Estos banana slicer Va explorando Él los va Coleccionando Y los va acumulando Y casi que es Su primera entrada Al mundo de la cocina Y lo que se puede vender Como atributo Del banana slicer Es la seguridad Lo divertido La forma ¿No? Porque para nosotros Los adultos Tiene forma de banana Pero para un niño Puede 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 funcionar Cualquier cosa Un niño podría Usar Otras Otras frutas O masa O como dicen Muchos ahí Para cortar Como pedazos Perfectos de cosas ¿No? Perdón A mí se me hace que esa idea También podría funcionar Como lo que dice Raquel De El principio De cómo Involucrar a los niños En la cocina Pero también me parece Que es el principio De cómo O sea Si son figuras de Lego Me imaginaba yo Que el banana slicer Se podía Bueno Uno encima del otro Y podría empezar A ordenarse la cocina Si fueran muchos utensilios De cocina Más o menos Con la misma función De ordenar Para mí Eso ya es una idea Para mí Ya se me ocurre Ya no es una idea De comunicación Sino es una idea Como de producto Entonces ¿Qué pasa si nos inventamos Un tipo de Productos Que sean Modulares Y que se vuelvan Una Que ordenen la cocina Una olla encima De la otra Sé que los hay Pero podría ser A modo más simple Que sea todo Un juego De batería De todo De cucharitas De atenedores Se puede Para mí Esa mente Esa La mente Se me estaba Digamos Disparando En ese En esa producción De un producto Especial modular Esa Esa idea Me disparó Esa Esa Como ese concepto El hecho De que el banana slicer En un solo Movimiento Corte varios elementos Del mismo tamaño Puede generar La idea De muchos más productos Que hagan lo mismo No solo en la cocina En diferentes tareas Del hogar Yo lo que siento Y es como para Reforzar el objetivo Del ejercicio De la peor idea Es que podemos Mezclar Los dos caminos Que más Han disparado cosas El de los niños Y el de los juguetes sexuales Pensemos en un juguete sexual Para niños O sea Ya el solo pensarlo Es algo malo Es algo inimaginable O sea Ya está mal El solo hecho En pensar en eso Eso es una mala idea Entonces Lo que puede llegar A funcionar En el desarrollo De esa mala idea Es ya todo lo que Hemos venido hablando Enseñar educación sexual A un niño A través de ese elemento Ya eso es otra cosa Estimular su creatividad A través de La oportunidad Que le debemos De interactuar Sin saber ese objeto Para qué es Eso ya es otra cosa De que construya Para A través del objeto Sin saber su función En sí mismo Eso ya es otra cosa Y es algo Que pudo haber disparado Si alguien hubiera escrito Un juguete sexual Para niños En el chat Esa hubiera sido La peor idea ganadora De todo el concurso Entonces Y hubiera podido Llevarnos a esto A algo didáctico De educación sexual Para niños De crear Un coleccionable Para que los niños Estimulen su creatividad Y desarrollen Mundos imaginarios Para Pues que Puedan Crear sin límites Y bueno Y el desarrollo Necesitaría mucho más tiempo Pero creo que Eso nos puede dar Una idea más Más clara De lo que Es la esencia Del ejercicio Quiero como Llegar al punto En que Cómo se vendería O sea Cómo funcionaría Como una herramienta De educación Sexual Para un niño O sea Cómo Cómo podría Funcionar En sí Cómo Qué le estás enseñando Ahí Pues es un tema Anatómico El tema Del Bananas La asociación Fálica Obviamente va a estar presente Y es un punto De partida Para la enseñanza Desde un punto De vista Anatómico A enseñarle Al niño Cómo Esa forma Cómo Cómo Usos alternativos Lo que me lleva A pensar Es De pronto El banana slicer En sí Es ese tipo De objeto Que tú compras Lo usas una vez Y ya luego Te aburres De usarlo O sea Es como No es un objeto Que tú usarías Normalmente En tu cocina Todos los días Porque lo consideras Un elemento De primera necesidad Pero De pronto Lo que podemos hacer Es Una campaña Que se base Justamente En que Es tan versátil Que sabemos Que te vas a aburrir De cortar bananas Muy rápido Pero pues Para eso está Todo lo demás Lo de poner Los billetes Lo de Que decían De las rejillas De los sifones Lo de colgar Mascarillas No sé Entonces casi Que es como Lo Como Ya sabemos Que es para las bananas Pero Es más que eso Es para Este es millones De cosas más O sea Realmente creo Que puede ser doloroso Así sea de plástico Usar el banana slicer en el En un pobre Una pobre persona Dice María Forero Si lo rotas Desde un vértice Puede dejar La marca De un arcoiris Y así Podría unirse Con 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 La educación Sexual Y la inclusión O sea Como usarlo Como un Como un Ay se me olvidó El nombre De ese aparato Pucha Bueno Que son bananos Que son bananos De diferentes tamaños Lo que puede pasar Es que De pronto Los niños Empiezan a cocinar Con las bananas Que son las más blandas Y las más normales Las que más conocen Pero pueden ir Cocinando más Empezando a experimentar Con recetas Con recetas Con recetas Con ya plátano Y con otros elementos Y podemos Venderles Otros banana slicers De diferentes tamaños Colores ¿No? Y que sean Efectivamente Ensamblables De tal forma Que ellos Si no están Cocinando Puedan jugar También ¿Por qué no? Puede ser Una herramienta Educativa Muy divertida De hecho De acuerdo Pues el hecho Que sea el ego Atrae a los niños A la cocina De una vez Si Se ensambla Como railway Railway Yo defiendo Los dos míos Para pedicure Y colgar mascarillas Pero también Para cortar El pan en rodadas Si Lo que puede pasar Es que El producto Puede evolucionar A tener Otros objetos En la cocina Que sean Digamos Una contextura blanda Y que podamos cortar Con el banana slicer Pensando en los niños ¿No? Entonces sí ¿Por qué no? Podría tener forma De pan Podría tener forma De otros alimentos Incluso de queso Puede ser como Como para rebanar El queso O la mantequilla No sé Como línea de tren Ah eso está bonito Entonces digamos Que no se ensambla Como Apilados No se apila Exacto Con los legos Sino más A lo largo Lo que puede ser interesante Porque Imagínense que un niño Que haya aprendido A cocinar Durante No sé Cuatro años Y que Su mamá O su papá Le haya comprado El banana slicer Regularmente Y pueda casi que armar Una línea de tren gigante Que pueda Como Hablar de De sus conocimientos De sus conocimientos En cocina Gracias a esa línea de tren Y ahí va Aprendizaje De Hasta Matemáticas Geometría Cantidades Conjuntos Eso se puede Asociar Con muchas Cosas que Los niños Necesitan Más que aprender De memoria Poner en contexto Dice María Dice María Que Que podría tener El pattern Distinto O sea No solo rayitas Sino de pronto Se me ocurre Como dientes También Podría ser Que queden triangulitos Puede ser divertido También Sí De acuerdo Pueden ser ediciones Especiales De Halloween De Día de la Madre Eso sería chévere Sí Con corazoncitos Con corazoncitos De Navidad Pero Me encanta El hecho De que sean Ensamblables Creo que eso Eso puede Generar Esa necesidad De la colección Y Y no Va Volverlo Aburrido Bueno Pues nada Qué bien Me encanta Sirly Sirly Perdóname Gracias por eso Pues bueno Como no queremos Alargarnos tanto Obviamente Estas ideas Pueden evolucionar Mucho Y podemos Avanzar Con Cosas muy Interesantes Pero Queríamos contarles Que según La metodología De Del Interaction Design Foundation Ellos Especifican Como estos Pasos Para poder Transformar Una mala idea En una buena idea Digamos que Para nosotros Nosotros Intentamos hacerlo Paso a paso Como lo dice acá Pero Al final Sentimos que Esto era un proceso Mental Casi que Paralelo O sea que Esto no pasaba En orden Como ustedes Pudieron darse cuenta Casi que Lo que decía Andrés Detonaba algo en mí Y eso Detonaba algo en Diego Y sí Se buscaba Lo opuesto Pero Digamos que Estas son cosas Que van pasando En el cerebro Y puede que Muchas personas Prefieran la metodología Paso por paso Y eso les ayude Mucho como A organizar las ideas Como hay personas Como los otros Que nos funcionan Mejor Como simplemente Botar cosas Y empezar A hacerlo Y darnos cuenta Que este tipo De cosas Pasaban Pasaban ahí De pasar De hablar De violadores Hablamos de educación Sexual Por ejemplo Que era buscar Que era buscar Un poco Lo opuesto Al peor Atributo O Que hace peor A estas ideas Lo hablamos Como El tema De que nos íbamos A lo sexual O de que No sé Considerar sustituir El peor atributo Por otra cosa Lo hicimos Varias veces Mezclar y combinar Varias ideas Fue lo que pasó Al final Realmente Entonces Pues nada Como pueden ver El cielo Es del límite Para muchas De las cosas Que podemos sacar Y bueno La idea A la que llegamos Finalmente Y lo resumimos Así Es esta Idea De Los Banana Slicers Coleccionables Que se ensamblan Que van a estar Dirigidos Para padres Con hijos ¿Cierto? Padres milenials Con hijos Que han notado Que sus hijos Tienen una inclinación Hacia cocinar O que tienen O quieren que sus hijos Tengan una aproximación A la cocina De una forma Más amable Entonces Van a volverlo Un juego Y el banana slicer Es tan Versátil Y tan flexible Que Va a poder servir En la cocina Como también En los juegos De los niños Y a la final Cuando ellos crezcan Va a volverse Casi que Un objeto Un trofeo Para ellos De sus experiencias En la cocina Entonces creo Que hay una cosa Muy bonita Creo que Cumple con muchas Cosas de las que Hablamos sobre Las buenas ideas Tiene un Una conexión Emocional fuerte Tanto para los niños Como para los padres Y realmente Le encontramos Un uso Útil A este objeto Que no parecía Tan útil Gratamente Eso Sí Y nada Esto hubiera sido Posible Sin esta Horrible idea La horrible idea Que detonó Todo Creo que fue La idea De Andrés Rodríguez ¿Cierto? Yo creo que sí La de construir Voy a buscarla Textualmente Pero sí Era algo De Volverlo Coleccionable Y construir Con el banana Slicer Jugando con los niños Sí Bueno Hay un poquito De trampa Porque no era Tan mala la idea Pero bueno Finalmente Detonó Todo Pero al final Fue el detonante Sí Exacto Aquí iba la idea Yo tenía que copiarla Y pegarla Pero no la encuentro Esperen Si ya Voy a tratar De hacerlo Aquí Queremos decirle A Andrés Rodríguez Que se ha ganado Un banana slicer Bravo Andrés Gracias por participar Con tu mala idea Sí ahí está Aquí está textualmente Lo que dice Andrés Utilizar la banana Como legos Tus hijos Podrán divertirse Y comer Bueno Andrés Felicidades Gracias a tu idea Logramos sacar Una buena idea Entonces Prodigius Te va a enviar Un banana slicer Para que puedas jugar Con él En la cocina O No sé Con tu pareja Mejor cierre Y bueno Hasta aquí llegamos Se nos alargó Un poquito Como todos los Workshops Pero si tienen Preguntas Bienvenidos Aquí hay dos Preguntas ¿Cómo llegar A la población Correcta? Por ejemplo Si quiero vender Suplementos nutricionales Creo que se escribe así Y tengo en cuenta Y tengo una cuenta De Instagram ¿Cómo potenciar Las ideas En redes? Bueno Ahí hay un punto Súper importante Tienes Ahí algo O sea El primer paso Es identificar La audiencia Efectivamente Entonces Saber a quién Quieres venderle ¿Sí? Y mi consejo Realmente sería Antes de contestar Esa pregunta Haz un estudio Basado en la data Es decir Busca En la data En lo que puedas hacer En listening De redes sociales En lo que puedas conseguir No sé En la observación Si no tienes herramientas Para hacerlo Y ver Realmente Quién Podría ser La audiencia Potencial De tu producto Basado en eso Estudia el comportamiento ¿Sí? Y el estudio Del comportamiento Como decíamos En la parte del insight Va a lograr Que descubras Un insight Y un lugar importante En la vida De esta persona Que puedas aprovechar Para involucrarte Ahí con tu producto Y con tu marca Entonces creo que Es súper importante Yo soy Mejor dicho La data Es una cosa Que no podemos desconocer Tenemos que basarnos En ella Y lo bueno Del mundo digital Es que Nos brinda Esas herramientas Para poder Analizar Qué es lo conveniente Lo relevante Para las personas Lo bueno De utilizar la data Es que No le va a llegar No es Ya no va a ser Una comunicación Masiva Al que le llegó Le llegó El que buscó Buscó Y el que le gustó Pues lo compra No Ya va a ser Un poco más Precisa Precisamente por la data Y lo que decía Raquel Si no tienes los medios Si no hay los medios Para comprar Data Digamos A entidades especializadas Que pues ya tienen Toda esa información Es tener un análisis De las redes sociales Identificar Esos canales En donde se está moviendo La gente En buscar comunidades Es importante Porque ahoritica Hoy en día Las marcas Deben No las marcas Los usuarios Están Buscando Ya hay comunidades online Sobre todo Comunidades digitales Pues Por toda la Digamos Nuevamente por la situación Y en esas comunidades Uno encuentra Uno encuentra Uno haya Mercados Y digamos Que grupos especializados Que buscan Que ya son Ya son específicos Es saber Buscar ese tipo De comunidades Es empezar A escarbar En todas esas Redes sociales No solamente En Instagram No solamente En Facebook Hay muchos otros medios Blogs Incluso hasta La misma competencia Puedes encontrar Esa población Pero eso requiere Un análisis Eso es de trabajo Pero uno va descubriendo Cosas Y es un camino Largo Pero es entretenido Porque También te ayuda A entender Cómo piensa La gente Y te ayuda A resolver Te podría ayudar A resolver Problemáticas Que están dentro De esa comunidad Entonces yo te recomendaría Buscar comunidades Tanto en Instagram Pero también afuera Bien ¿Algo más con esta pregunta? O con la última De David Fuentes Dice ¿Cómo se ha transformado La publicidad Con la llegada De influencers Memes Y tendencias virales En medios digitales? ¿Quién responde? Bueno ¿Cómo se ha transformado La publicidad Con la llegada De influencers Memes Y tendencias virales En medios digitales? Desde hace mucho tiempo Tenemos los memes Tenemos La gente Está opinando La gente Ya tiene el poder De opinar Y ya Todo el mundo Es más libre Y eso es precisamente Lo que hace Que Ahí tienen La oportunidad Las marcas Para empezar A vincularse Dentro de Dentro de esas charlas Dentro de esas Comunidades Y como le decíamos Como lo decíamos A un principio Ya No es tema De que Yo lanzo La publicidad Y Y el que lo entendió Lo entendió Y si no de malas Fuerte No Ahora ya Está la participación Están las experiencias Los memes Y los Y los videos virales Bueno Las Los Los elementos virales Ya están Ya Ya se tienen En cuenta Ya incluso Son hasta medios De 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 publicidad Pues Publicidad No Bueno No masiva Porque ya está Direccionada A cada Usuario Pues al usuario Específico Si tiene Una importancia Como le decía El hecho De De escuchar A la gente De escuchar Esos memes Y eso Y eso genera Ya tendencia Ya no Uno puede decir Es que el meme Es chistoso Y ya todo el mundo Está hablando de eso Se está generando Una tendencia Hay que escuchar A la gente Escuchando a la gente Escuchando a todos Esos memes Uno ya Identificando Cuál es la problemática Que se está pasando En el medio Y es donde La marca Identifica Y las oportunidades Para poder intervenir No intervenir Directamente Como publicidad Sino intervenir Como para solucionar Como para Involucrarse Dentro de la comunidad Dentro de la charla Y generarle Y brindarle Soluciones Oportunidades Y en este caso Generar un impacto Dentro de la comunidad Si es que hay problemáticas Si se puede solucionar Sería grandioso Sería un gran impacto Que podría generar Cualquier marca Bueno, muchas gracias Para mí el tema Como decía Una cosa Y es Lo que les decía En un comienzo De que ya no es Un mensaje Unidireccional Sino bidireccional En donde es un diálogo Pues eso influye un montón Y Lo que ha pasado Con las redes sociales Es que le ha dado voz A todos ¿Cierto? Y realmente Cuando uno habla Influencers Ni siquiera Piensa en el influencer Macro influencer De millones de seguidores Sino que todos Somos influencers Entonces yo Como una persona De De 100 seguidores En Instagram Un día Pongo una historia En donde muestro Que tengo unos aretes nuevos Esas 100 personas Que me ven con esos aretes Y les guste Ya van a sentir Una influencia ¿Cierto? O si yo Con el voz a voz Simplemente digo Uy Acabo de comprar unos aretes Y me encantan Seguramente Esa cercanía Que yo tengo Con esa Esa micro Que tengo de amigos Ya va a generar Que la efectividad El mensaje Sea mayor Que incluso Si lo dice Una celebridad Que evidentemente Se le ha pagado Para que lo haga Entonces Creo que Y he visto Muchas charlas Al respecto El tema El tema De De la influencia No se reduce A los influencers Los llamados influencers Solamente Sino que Efectivamente Todos hacemos parte De ese ecosistema De mercadeo Fuerte Por eso Las recomendaciones Que uno escribe En redes sociales Lo que uno postea En redes sociales Lo que se pone Finalmente va a tener Una influencia En las personas Hay una película De hecho Que Que No recuerdo El título Del nombre Pero La protagonista Era Cercerci La de Game of Thrones Y la El tema Era que Era una familia Que fue contratada Para ser influencers Entonces Era una familia Que se mudó A un barrio Un suburbio En Estados Unidos Y ellos vivían Una vida normal Ni siquiera Era una familia Creo que Eran actores Contratados Pero vivían juntos Y Lo que hacían Era interactuar Con las personas Entonces Un día Se ponían Un reloj Que marcaba El pulso Y salían A trotar Con alguien Del barrio Y La amiga Le decía ¿Y dónde compraste eso? No Lo compré En tal lado Y me encanta Y ya inmediatamente Se hacía la conversión Entonces Creo que Esa película Mostraba mucho Cómo está funcionando El marketing De influencia Actualmente Por eso Es tan importante Cómo se manejan Las conversaciones En redes sociales En digital Y en general En la vida Sobre las marcas Muy bien Pues bueno Dice Sileni Cordero ¿Dónde se compra Data? Esa es una Esa es una Buena pregunta Cuando tú Estás pagando Un ad En Facebook Estás pagando Data Por ejemplo Entonces Digamos que Las fuentes De data Pueden ser diversas La mejor Que un La mejor Fuente de data Que uno puede tener Es la La propia Entonces Digamos Cuando tú Tienes un website Y cuando estás Recolectando data En ese website La gente Se 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 registra O está O está expresándote Una opinión O estás Identificando Un comportamiento De usuario En ese website Esa data Es la más valiosa Que puedes tener Porque está Directamente Relacionada A ti Y a tu Producto Y a tu Marca Están los Terceros Que son Como decía Facebook Por ejemplo Google O todas Estas plataformas De Publicidad O estos medios Más bien Donde tú puedes Hacer publicidad Ellos lo que te hacen Es venderte data Entonces Tú tienes una Empresa de zapatos Y quieres venderle Zapatos A mujeres Que hayan Comprado zapatos En los últimos Dos meses Y que Estén visitando Páginas de moda Y que sigan Celebridades de moda Y esa Segmentación De la data De todo lo que Tiene Facebook Te lo cobra Facebook Te lo cobra Y por esa Por esa Calidad de información De base de datos Es Entre más Segmentar Y entre más Específica sea Sobre las personas Más Estas plataformas Te van a comprar Obviamente Hay unos centros De data Que se encargan De reunir Esta información Y te la venden Pero Digamos que Es como Casi que no es Tan recomendable Pues porque No están tan ajustados A lo que tú Necesitas Pero digamos Que Que la venta De data Se hace En todas Las plataformas Que En las que Uno pueda Pautar ¿Está bien Que una empresa Seria Como un banco Produzca contenido TikTok? Ahí estamos Viendo Una Disrupción Estamos desafiando Se puede proponer Algo Diferente Y llamativo El hecho De que sea Un banco No quiere decir Que todo el tiempo Sea serio Finalmente Lo que me atrae A mí El objetivo De la publicidad Es generar ruido Y generar ruido Es pues Atraer A llamar la atención Por algún interés Que uno le pueda ofrecer Como digamos Publicista Como de marca ¿Cómo llamar la atención? Y pues A mí me va a llamar la atención Algo que me va a divertir A mí TikTok Me divierte Sería un medio Genial para Digamos Para utilizar Una comunicación Para un banco Entonces Yo más bien La pregunta Es como ¿Por qué no? Porque podría ser disruptivo Podría Llamar la atención Lo que sí hay que tener en cuenta Es que No es Producir un contenido En TikTok Porque sí Debe tener un concepto Debe tener una razón Y debe estar Ligado A A la marca Es casi que seguir Esos Esas reglas Que nosotros Expusimos No es un mandatorio Pero digamos Que es una buena regla Que se puede seguir Como buena práctica Para poder Hacer un lanzamiento De una campaña Y asegurarse Que si es efectiva Hay que pues Sigue los lineamientos Y generar impacto De pronto la pregunta Que habría que hacerse antes Es si el público objetivo De TikTok Es afín al público Del banco O sea También uno tiene que analizar El medio en el que va a pautar Ese público Porque Tengo entendido Que TikTok Tal vez Su gran mayoría De público Es adolescente Entonces Si el objetivo Del banco Es empezar Para generar ahorro En los adolescentes Pues podría ser Una buena oportunidad Pero ahí es más Como encontrar La afinidad Del público De la marca Con el Y encontrar ese match En el público Del medio En el que se va En el que se va a pautar O se va a utilizar Bueno Muchas gracias Por sus respuestas Algo que quieran concluir Ya para dar el cierre Solo para Para ese último punto Por ejemplo El Uga Uga El famoso Uga Uga Es cero tradicional Cero convencional No es serio Y fue premiado En los EFIs Que ustedes saben Que EFI es Efectividad Y creo que ahí El punto es La Disrupción Del mensaje ¿Cierto? O sea Y Como le decimos A la gente Que son unos cavernícolas Por seguir usando Efectivo Y seguramente Yo me imagino Uno de estos Cavernícolas En TikTok Perfectamente Ahí Como bien lo dijo Diego El concepto Tiene que ser claro Tiene que ser consistente Y esa construcción Que se haga desde TikTok Efectivamente De aportarle Al mensaje general Que estamos haciendo En los demás Touch points Entonces Ese sería Como el punto Y totalmente válido Porque finalmente Si detectamos Que nuestro público objetivo Como decía Andrés Está en TikTok Hay que hablarle El lenguaje de TikTok Y hay que hablarle El lenguaje de ellos No pues Espero que Que les haya Perdón Yo espero Que les haya gustado El objetivo De todo esto Es que se sientan Creativos Todos lo somos Todos podemos Ser creativos En lo que hagamos Así No trabajemos En publicidad No tengan miedo De tener malas ideas Vean Lo bueno De las malas ideas Y sigan creando Ese es como El mensaje De esta charla No sí Gracias a todos Los que se quedaron Hasta el final Y felicitaciones Andrés Por ser el ganador De nuestro ejercicio Y también Un gusto Haber estado Con Raquel Y Diego En este ejercicio Sí Muchas gracias Muchas gracias A todos Y pues Espero que Que hayan Tenido una herramienta Hayan aprendido Una herramienta Adicional Para un brainstorming Muchas gracias A ustedes Por estar aquí Conectados Y bueno Ofresarnos su tiempo El tema de la creatividad Es maravilloso Soy artista Y conozco Y sé Que ser creativo Es ir Hacia lo más oscuro O hacia lo más alto Del ser de uno Entonces los felicito Muchísimas gracias Y a todos ustedes Gracias por estar conectados Por participar Andrés Felicitaciones Revisen la página Uplevel.byprodigious.com Gracias 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 Gracias.